Oigan, antes de entrar al tema en este video, yo quiero mandarle un saludo a la directora de cultura de San Luis Potosí por haber contratado a Jordi Rosado. Me cae, se ve que eres bien leída, hija. Se ve que eres bien leída. Ya apágale la tele, hija. Deja de ver esas cosas. ¿Cómo es posible que seas directora de cultura? No mames, ¿quién la puso la vieja? Bueno, quería yo saludar a muchas personas que se han estado acercando con nosotros ahora sí que de manera física. Ha sido muy interesante porque antes, pues bueno, sí teníamos un contacto con ustedes a través de lo que son las redes sociales, pero ahora ya estamos también entrando en la interacción porque nos encontramos a las personas que nos dicen, tienen la amabilidad de decirnos que nos están siguiendo. Y pues yo quiero decirles a todos ellos que de pronto buscan la fotografía, que de pronto buscan hablar, ¿no? Ellos de pronto dicen, nos topamos en la calle y quieren hablar de tal tema. Y lo hablamos. La verdad es que está padrísimo. Les agradecemos mucho que se tomen la molestia de saludarnos. Sabemos, por lo que nos están diciendo, que hay muchas personas a las cuales estamos tocando. Créanos que lo hacemos con muy buena intención. Nosotros sí creemos mucho en este país. Lo queremos de verdad México y por eso estamos en esto. Nadie nos paga. Estamos duro y duro y duro insistiendo porque creemos en gente como ustedes y porque creemos que es hora de seguir abriendo los espacios para que podamos hacer, pues algo mejor. La verdad es que quisiéramos que pasara toda la noche a la mañana. No puede ser, pero vamos a ir poco a poco. Un saludo a todos, a todos, a todos. Muy amables por sus comentarios. Y ahora sí, queremos decirles que uno de los temas que también tenemos que estar insistiendo muchísimo es en el asunto de esta personita que quiere ser candidata a la presidencia de la república que se llama Margarita Zavala, alias la Marihuanita Zavala, que ya sí la conocen en Twitter. Yo no sé por qué. Yo nunca la he visto quemar un churro, pero pues no sé. Bueno, sí es que así le dicen a esta vieja que la verdad es que ya saben, ¿no? Todo lo que sea contra ella es misoginia. Ay, sí, pobrecita. No, ya vas a, vas a su candidatura en la vagina. Ay, pobrecita en las chichis. Oye, este, nada más queremos decirte algo, ¿eh? Este, hay muchos conflictos de interés entre tu marido este, el que ya sabes que es bien que le entra el chingere. Este, porque resulta, pues que ahora es consejero de Iberdrola. Allá, en esta empresota que se dedica a las cuestiones de energía. Y bueno, pues estábamos con ese pendiente, fíjate Margarita, porque la verdad es que, pues a lo mejor muchos van a decir que, pues el señor puede hacer lo que quiera. Pero, pues el señor tiene una pensión sota que le pagamos nosotros, para que no se ande metiendo en asuntitos que nos ponen en problemas. Porque una de las privatizaciones mayores es justamente toda la cuestión de la energía. Particularmente, él tuvo que ver con la destrucción de, del ESME. Y tuvo mucho que ver con que entrara toda esta cuestión de Televisa a los negocios de la fibra óptica. Entonces, ahora resulta, Margarita, que tu marido forma parte de una transnacional que se dedica a la energía eléctrica. Oye, está chido, ¿no? El 20% de la energía de este país la maneja justamente Iberdrola. Que es en donde está, pues, Felipe Calderón. Y bueno, pues, curiosamente, en ese mismo consejo, de esa misma empresa, está quien era la secretaria de energía de Felipe Calderón. Porque así como Calderón fue el de energía de Fox, la que es él, fue de Calderón, Georgina Kessel. Ahí están los dos, ¿no? Chambeando, diciendo cómo es que funciona el asunto en México. Para una empresa transnacional mínimo deberían de haber fundado una empresa nacional para generar, pues, lana para nosotros, ¿no? Pero no, ahí hay algo que les den, que los traten como si fueran güeritos gringos, ¿no? Ay, pobrecitos, necesitan que los acepten. Oye, pues, nada más queremos decirte eso, Margarita, como que no se te hace medio rarito todo este asuntito. Ahora, ¿cuál es tu opinión de esto? Es un conflicto de interés real. ¿Vas a decir algo? No vas a decir nada. Igual que como lo de la guardería BC, ¿vas a seguir así? Oye, este, ¿qué opinas, Margarita, de que haya miles de personas despedidas de Pemex? Porque, pues, tu partido es uno de los promotores principales de la privatización del sector. Hay cerca de 60 mil personas que están perdiendo sus empleos por este motivo en la petrolera, en petróleos mexicanos. Y, bueno, pues, no te pronuncias de eso nada. Nada más te lo andas diciendo que tú vas a ganar. Pues, tú vas a ganar como para qué? Para vender lo que queda. Digo, es pregunta, Margarita. Nada más es pregunta. Ahora, ¿qué no te gusta cómo hablamos y que los panistas se ponen locos? Pues, miren, es que los mediocres les gusta lo solemne. Pero nosotros somos de izquierda. Nosotros somos de izquierda, Margarita. ¿Qué crees? Nosotros no creemos en lo solemne, creemos en la verdad, creemos en la realidad de las cosas. Yo creo que estos niños merecen un mejor futuro. Un futuro de justicia y de recursos nacionales para ellos. Y una educación buena. Margarita, a ti estos niños no te importan. Porque si te importaran, te hubieran importado los de la guardería ABC. A nosotros no nos engañas, Margarita. Tú quieres seguir en el saqueo. Quieres seguir robando. Quieres seguir mamando a chichi del erario. Ten un poco de vergüenza. Ya aprende a trabajar, Margarita. Ya te lo dije la vez pasada. Aprende un oficio, estás a tiempo. Más vale tarde que más tarde. Ponte a trabajar.